Ella se ha marchado ya Esta vez creo que no volverá Yo no sé que podría dar por tenerla de nuevo Y sentirme en mis brazos y su boca y su pelo y su cuerpo Poder tocar una lágrima para su perdón Lo que sea por volver a sentir su calor junto a mí Y esta vez no dejarla para ti Pero todo es un sueño, ya no soy más su dueño Ya me acaben sus besos ni nada Serán para mí Ay, la triste no se lo miran No fácilmente Tus mentiras todos sabían Lo que tú hacías La verdad no pone alegría Al mirar una falta Con el destino No se puede jugar No dejes que la gente intervenga Siempre has lo que piensas Y siempre piensas Por eso soy como soy Y me gusta mi manera de ser Saca lo que tienes y siempre Y no tengas miedo de ver Y no tengas miedo de ver De decir quién eres tú Tu mente dice sí Pero tú nunca no No le digas miedo a las paradas Solo déjate de ver Solo déjate de ver Todo lo que sientes Y si sientes que lo entiendes Al descanso de la gente Si quieres entender Soy una mujer Descanse Y hueso Y yo soy Una mujer Que se enamora Oyendo una canción O algo O tema de amor Soñando en el silencio Del caldo Soy una mujer Yo soy un ángel Que cuando amas Te siempre Y yo soy Y yo soy Cada vez amado Sé Que soy Un ángel Soy amor Soy amor ¡Gracias!